En el ayuno virtual, correte un poquito, Junis, un poquito más que te queda la ventana y nos da... Se quema la imagen y no queremos que te veas muy morocho, a ver si me entendés. ¿Cómo estás, Junis? Buenos días. No, sí, buenos días. ¿Cómo va? Ahí está mejor. Perfecto, te estamos escuchando bien, adelante. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Antes de arrancar, ¿le aprieto el modo rubio o lo dejo así? No, ahí está perfecto. Bueno, encuadrate bien nomás, encuadrate bien, el audio lo tenemos bien, así que vamos a poder escucharte. Junis, tiempos de cuarentena, la actividad física se reduce, muchos, a ver, muchos en la casa tratan de hacer actividad física, ¿qué consejo podrías dar vos? Mira, si hay algo que van a tener disponible ahora es el factor tiempo. Normalmente cuando uno concurre a algún lugar a hacer su programa de ejercicio. Tiene la presión de que tiene una hora, llega, y esto afecta muchísimo que un programa de ejercicio pueda cumplir con todos sus requisitos, pues la variable tiempo es una limitante. Ahora creo que le sobra tiempo. Entonces, yo creo que lo más importante es no desesperar. Hay personas que tienen casas con espacios un poco más abiertos. En Tandil, viste, muchas personas tienen patio y cosas así que le permite mayor libertad a la hora de elegir sus actividades. Hay personas que están confinadas en espacios más reducidos. También lo mismo a tener en consideración las personas que su movilidad está reducida por la presencia de alguna patología, etc. Yo creo que en este contexto la persona lo que tiene que ser es muy cauta. Las dificultades también hay de más que si uno comete un exceso, poderse trasladar, hacer una consulta con un traumatólogo, recibir un servicio, es una dificultad en esta situación de cuarentena que estamos. Yo creo que la debo instar a las personas a que vayan más de a poco. En este día a poco, a veces es necesario hacer solo una actividad. Por ejemplo, yo estos días he estado viendo en las redes sociales, en la televisión, todas las empresas que con el ánimo de seguir ayudando, se ha difundido una enorme cantidad de programas de ejercicio. Yo tengo mi mismo padre que vive en Barcelona, intentó agarrar un programa de ejercicio publicado y trató de hacerlo y quedó muy cansado, con un dolor en el hombro. O sea, es difícil. Entiendo que las personas tienen que acceder a lo que tienen disponible, pero creo que es más útil si habían estado concurriendo a algún lugar de referencia con un profesional que los pueda ayudar directamente. O si no, establecer contacto conmigo o con cualquier otra persona que los pueda ayudar para que estos planes sean lo más específicos posible, dado el hecho de que deberíamos tener primero la máxima de no quedarnos quietos. Pero la segunda máxima es la de no lastimarnos, porque lastimarnos en esta época me parece que no es una buena idea. Por ende, los planes a veces tienen un grupo de ejercicios para mantener la movilidad de las articulaciones. Estoy poniendo mi énfasis en las personas mayores y en las personas con algún tipo de dificultad que son las más expuestas a lastimarse con un programa de ejercicio. Un chico más joven que se pase haciendo flexiones de brazo va a tener una fatiga muscular, va a tener una situación de dolor muscular post-esfuerzo, que a lo mejor le dura dos, tres días y se autolimita. Pero una persona mayor o una persona con una patología de base que haga un programa de ejercicio que no le es correcto, por ahí puede desarrollar un proceso inflamatorio o una lesión que podría ser un poquito más de riesgo. Por ende, la progresividad, por ejemplo, está la movilidad de las articulaciones, los estiramientos, las fuerzas. Yo creo que deberíamos hacer, por ejemplo, un programa, una secuencia de ejercicios que implique la movilidad de la zona cervical, la movilidad de la zona de los hombros, de los miembros superiores. Y solo eso, y esperar unas horas posteriores a ver cuál es la respuesta biológica. O sea, si luego de unas horas de haber ejercitado, casi siempre cuando el cuerpo se enfría, cuando me voy a la ducha, duermo y me levanto al otro día de la mañana, el dolor matinal, esa rigidez que uno siente cuando se despierta al otro día de la mañana, es un muy buen indicador si ese programa de ejercicio fue correcto y tuvo una dosis adecuada para mis condiciones. Cuando al otro día de la mañana el dolor es importante, me impide completar la amplitud de alguna articulación o persiste, no se pasa luego de dos horas de haberme levantado, podríamos tomar como criterio que es un indicador de que puede haber sido excesivo. Entonces, de esa manera la persona puede empezar, junto con la comunicación, con su profesional de referencia y con las percepciones que tiene de su propio cuerpo, a gestionar un programa más correcto, más idóneo, sin lastimarse. Esto vale también para aquellos que realizan habitualmente alguna caminata, por ejemplo, que se van tempranito con la 104.1 en la radio a caminar por la zona del lago y ahora no pueden hacerlo, ¿también vale para ellos esto, por ejemplo? Mira, también vale. Hay algo muy gracioso. Vi uno dentro de los seguidores que tengo en las redes sociales, uno había subido, que había corrido 10 kilómetros en el patio y puso el video corriendo en el patio, un patio que tenía más o menos 10 metros de ancho, una casa tipo por 4 o 5 de profundidad y había dado, el GPS marcaba y se veían así 300 vueltas en el patiecito chiquitito. Lo que no se dio cuenta es que si 300 veces dobló para el mismo lado, la pierna que le quedó del lado de afuera no hizo el mismo trabajo que la pierna que quedó del lado de adentro, por si te algo. O sea, eso por supuesto es maravilloso, evidentemente tiene un estatus mental de persistencia que le permitió, es muy bueno, o sea, si lo llevo a ver se lo voy a mandar, porque se ve la imagen del GPS, las 300 aritos en un patiecito así, lo cual es maravilloso porque habla de su voluntad, pero yo creo que hay un montón de estrategias, eso a lo mejor un día no es malo, pero luego de 15 días de cuarentena, corriendo siempre en el mismo sentido, siempre en el mismo patio, la situación de sobrecarga podría presentarse. Sobre todo si esta persona tiene el cuerpo habituado a correr en otras condiciones. Entonces sí, aplica el tema de... Las sensaciones corporales mandan, o sea, todos los programas escritos son maravillosos, pero después estamos nosotros los seres humanos que cada uno tenemos una condición particular, un punto fuerte y una debilidad. Entonces a la hora de llevarlo a cabo, luego de que pasan las horas siguientes, a veces de manera aguda durante la realización misma, pero a veces el cuerpo caliente se crea una especie de anestesia en la que uno no percibe las determinadas agresiones y realmente cuando se enfría hasta 72 horas después de haber terminado la tarea pueden aparecer las molestias. Por ende yo invitaría a las personas a que establezcan un diálogo con su cuerpo, que tengan un mejor registro de estas percepciones y a partir de ahí se ajusten. Junis, te agradecemos mucho. Te vamos a seguir molestando porque me parece que esto va para largo, así que cada tanto por ahí te vamos a molestar. Todo lo que sea necesario, lo mismo por privado, viste que en el Facebook estoy como Siret Roberto Junis o como Roberto Junis puede encontrar en Instagram, me pueden mandar la invitación, me pueden hacer las consultas que quieran, porque nada, estamos para ayudarnos entre todos y trataremos de ir colaborando desde el encierro lo que se pueda. Pero estamos acá para ayudar y nada, a la gente mejor registro de su cuerpo que intenten, que es mejor que nada. Hay aplicaciones que pueden bajar, que tienen una guía, por ejemplo, recomiendan, algunas te hacen un llamado a memoria para que por lo menos un minuto de cada hora las personas mayores se paren y caminen, en fin. Hay un montón de recursos, espero que sean positivos. Bien, Junis, te vamos a molestar. Un abrazo grande. Quédate escuchando que llegan mensajes que no los vamos a responder al aire, pero algunas preguntas. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Roberto Junis Páez Ruiz, bueno, kinesiólogo él, hombre dedicado al deporte, a la preparación física, nos vienen muy bien algunos consejos y lo vamos a seguir llamando cada tanto para que nos cuente. Alguien que lo define como gran persona y humana. Junis es un gran profesional, dice por aquí creo que Gabriel.